Entre los tesoros más valiosos resguardados en la Quinta de los Molinos están las más de 170 especies vegetales, 14 de ellas endémicas de la flora cubana que viven en compañía de más de medio centenar de ejemplares de la fauna silvestre. La lista de reptiles, la lista de mariposas que existen en la Quinta de los Molinos es mucho más amplia que cualquier otro espacio de la ciudad hoy construida. Hoy nosotros tenemos aproximadamente 80 especies de aves reportadas para la Quinta de los Molinos. Incluso por ahí está y si vienen pueden encontrar una cartacúa. Que en otro lugar de la ciudad no lo vas a poder encontrar. Recientemente la Facultad de Biología reportó por primera vez una cartacúa anidando dentro de la Quinta de los Molinos. A uno de los pulmones verdes de La Habana llegan también aves de lejanas geografías. En esta temporada en que tenemos la migración de aves que vienen después a atravesar el estrecho de la Florida, una parte del océano Atlántico, llegan a Cuba y se encuentran con la ciudad de La Habana. Entonces estos espacios como la Quinta de los Molinos, Monte Barreto, el Parque Metropolitano de La Habana, el Parque Amendares, es un lugar que representa como la salvación. Y por lo tanto en este momento es un momento en el que la Quinta de los Molinos se llena de aves. Eso es un ejemplo de lo que representan los espacios verdes para la conservación de la biodiversidad en las ciudades. Por eso siempre promovemos que existan muchos más espacios verdes, que existan muchos más espacios amigables con las aves, pero también para otro tipo de biodiversidad. Para el biólogo, ecólogo y ambientalista Alejandro Palmarola, generar hábitat es importante así como dejar huellas positivas dentro de la conservación de la biodiversidad y en la relación con el medio ambiente. Siempre vemos al hombre como el que transforma en negativo. Yo creo que generar hábitat, entender que nosotros somos parte del hábitat y que todos los espacios pueden ser un hábitat amigable con la biodiversidad también es importante. Entonces es un momento para hablar también de la huella positiva que podemos dejar en el hábitat, en el entorno, en los lugares donde viven. La biodiversidad convive junto con nosotros. Jardín Botánico de La Habana, una suerte de refugio, de vida al natural. Valia Marquinizan, Cubavisión Internacional. La Habana, una suerte de refugio, de vida al natural.